MAMÍA GALBÉ Pero tú también vas de la garterana, María Jesús. No vas de la garterana, papá. Va vestida como vestimos los acólitos al javierismo. Este chico es imbécil. No es imbécil, José Mari. Es Javier Gálvez, el filósofo que ha creado la escuela javierista. Anda, ¿y en qué consiste el javierismo? Pues el javierismo es una corriente filosófica que busca la felicidad separando el cuerpo, el alma y la mente. Yo eso no sé hacer. Mira, ahora voy a separar el cuerpo. Ya está. Ahora separó la mente. Ya está. Y ahora separó el alma. Ya está. ¡Estupendo, abuela! Pues llevas mucho ganado. ¿Quieres unirte a la Academia Javierista? ¡Me apunto! ¡Genial! Pues a partir de ahora tú tomarás nota de todos los pensamientos que aquí surjan. Porque yo soy como Sócrates, que no tengo tiempo de escribir lo que digo y además solo sé que no sé nada. Vamos, ¿que no quieres escribir? Exactamente. ¿Os he contado alguna vez que yo fui escriba de Ferranadría? Fue horrible. No lo entendía una mierda. Me lo inventaba todo. Cada vez que me hablaba de su tía Consolación yo le entendía de construcción. Oye, pues que al final se forró con esa chorrada. Qué paradójico es el mundo, ¿verdad, Javierico? Pues sí, abuela. Muy paradójico. Por eso yo os lanzo la siguiente pregunta. Anota, abuela. ¿La gente ve el mundo como lo veo yo? ¿Os habéis preguntado eso alguna vez? Muchas veces. Yo hay días, por ejemplo, que lo veo todo negro. Y entonces pienso, ¿la gente verá el mundo tan lleno de mierda como lo veo yo? Entonces me limpio las gafas y ya se me pasa. Interesante apreciación, mamá. Más despacio, que estoy escribiendo. A ver, abuela, lo importante es lo de las gafas porque es como un ciego. Sí, porque lo de las gafas es como un ciego. Alegórico. Un momento, un momento, por favor. Largaos a Filosofa a otro lado que el que estaba en el cuarto de estar primero era yo. Perdona. Esto ya no es un cuarto de estar, José Mari. Ahora es el Ágora y aquí se piensa y se dialoga. De eso nada. Pero bueno, ¿qué os habéis creído? Aquí ni se piensa ni se dialoga. Y esto sigue siendo el cuarto de estar. ¡Es el Ágora! ¡Es el cuarto de estar! Bueno, vale ya, por favor, no discutáis. Tengo otra pregunta. Anota, abuela. Anoto. ¿Quiénes somos? ¿Alguien lo sabe? Este señor, por ejemplo, que está aquí en el Ágora y no pertinente a nuestra escuela filosófica. José Mari, ¿tú qué eres? ¿Yo taxista? No, José Mari, te está preguntando que qué eres como ser. ¿Tú qué eres? Pues yo taxista, ya lo sabéis. No, no, vamos a ver, a ver si lo entiendes. A ver, por ejemplo, ¿yo qué soy? Imbécil. No. Mantecón. ¡No! ¡José Mari! ¡No, José Mari es él! ¡Yo soy Javier! ¡Vamos con otra pregunta más sencilla! Anota, abuela. Anoto. ¿Tenemos libre albedrío? ¿Eso qué es? Pues que si somos realmente libres. Somos libres. ¡Ojo! Somos libres en tanto en cuanto nadie nos alquile. Porque en el momento en que alguien levante el brazo y nos alquile, entonces dejaremos de ser libres y estaremos ocupados. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente cada vez estamos más libres por culpa del tranvía. ¡Va despacio! Que estoy escribiendo todo para la posteridad. ¿Qué has dicho del tranvía? Oye, esto es un tostón. Yo me bajo al barrio. Pero, José Mari, es que no te interesan las grandes cuestiones filosóficas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Déjalo, mamá. Tenemos que hacernos a la idea de que papá es epicúreo. Epicúreo e imbécil. Muy bien. Anoto. Anota, abuela. Vamos con otra pregunta. La historia en los estudiantes.